Música ¿Está caliente? Que está caliente soy yo, carajo Esta porquería le llaman cacao, ¿ah? Esta cosa es intomable Pensar que esta es la tierra del cacao Si de aquí a tres horas ya son las huertas, las plantaciones ahí Yo no soy de aquí de Guayaquil, ¿sabe? Yo no vivo aquí Yo vivo allá, allá donde son las huertas He venido He venido porque tengo un hijo muy enfermo, ¿sabe? Picado de culebra Lo vengo dejando allá en el hospital para niños Es el que se va a morir, ¿sabe? A la pata Yo soy de allá, también De las huertas María, atiende al señor del reservado ¿Cuánto es? No, no es nada ¿Cómo? ¿Segura? Sí, como no le gustó, no es nada Ah, bueno Pues, gracias Gracias Vale ¿Dio propina? No se puede vivir así, ya nadie da propina, no se puede, no se puede vivir así Servicio, ¿quién me atiende? Yo lo quiero 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 Yo lo quiero